Parceros, parceras, ¿cómo van? Bien o no. Les traigo hoy una review que hace mucho no traía reviews así de evolución o no me acuerdo de pronto así. Pero digo evolución como X, o sea, no de algún icono evolucionado a haber evolucionado o qué sé yo. Y hoy tenemos, me perdonan pero el nombre se me dificulta, a Mikautatze. Mikautatze. No sé cómo se pronunciará, le vamos a decir Milky Way y ya. Nosotros hoy traemos de él, ¿por qué? Porque es el jugador que estos días ha estado más popular en la Cebo. Ya vamos a hablar de él, pásense a Twitch, voy a estar más tardecito allá. Estamos haciendo a Roger Martínez en la otra cuenta. ¿Por qué Roger Martínez? Porque realmente me parece que queda un jugador sabroso. Vamos a ver qué tal queda. Este equipo lo estoy usando así tal como lo ven, pero obvio, pues es así. Y ya en el partido pues queda así, ¿ok? Realmente sería así. Udogi va bien de central. Y pues estoy probando a Dani Muñoz ahí por banda. Pásense por Instagram, estoy subiendo bastantes cosas que no solo es FIFA, es FIFA y otras vainas, pero para que miren, sobre todo apoyen el último video que van a ver ahí, el post. Tiene una muy buena edición. En TikTok voy mostrando cosas que van saliendo, bla, bla, todo eso. Síganme, con Rajen en todo lado. Y también hago stream en TikTok. Ya, de una vez vamos con el señor Milky Way y les digo, ¿qué tal me parece? 5 de skills, 3 de pierna débil. Les anticipo que, es que lástima que salgan esos goles así. Pero digamos que hizo 6, 7 goles en los 6, 7 partidos que jugué. Hizo por ahí 4, 5 con la izquierda, ¿ok? Yo le pondría un 4 de pierna débil. DC, nomás. El ritmo es un buen ritmo. El físico, para el anterior le falta algo de fuerza, buena agresividad. O sea, algo de agresividad, pues. Buena energía, buen salto. El regate está sencillamente brutal. O sea, está espectacular, realmente. Es un regate terrible, gente. Un regate buenísimo. El pase está flojo, sin embargo, el pase largo. Siento que la mayoría de veces llegó a buen término. Llegó bien ahí. Tanto el E1 triángulo como triángulo solito. ¿Listo? Flojo el efecto. Y los tiros también están muy buenos, ¿sí? También floja la visión. Playstyle, pues, son solo los dos que le dieron a él ahí. Que estos dos playstyle son muy buenos. Pero, lástima no tenga algún otro playstyle también, porque, pues, eso sí, yo siento que le puede faltar. Vamos de una vez con imágenes de él y les digo si para mí vale o no vale la pena esta evolución. ¿Ruera la cree que eso? Bueno, gente. Entonces, Don Mickey Way. Vamos a ver qué hace. Ahí vemos, haciendo un pase de primera, ¿tá? Que se la devuelven y vean con la izquierda. ¿No saben qué me dio pena, gente? Me fui a mirar de una vez si él era absurdo y yo de pronto estaba diciendo una pendeja, pero no, no, el derecho. Entonces, vean con la izquierda bien y tengo algún gol que no grave. Tengo así también muy parecido a como ese que acabo de hacer. Ahí, buen pase a Rodri. Ahí nos equivocamos con Malen. Malen Maritzo, que todavía lo seguimos usando ahí. Vamos ahí a, 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 con más imágenes de... Este jugador lo usé de delantero, lo usé de extremo izquierdo y extremo derecho. Entonces, acá, jugadito donde pierdo el balón y todo eso, pero para que vean la movilidad del jugador como tal. Que eso es importante. Ya, digamos ahí. Cuando hice como el ball roll, como, como, o sea, adelantó, me gustó. O sea, como, como que esa mini aceleración que hizo. Acá otra vez izquierda, pum. Puede ser un tiro fácil, pero tres de pierna débil. Ese tiro puede pegar en el palo, puede ir al arquero, ¿sí? Entonces, como les digo, me parece que tiene, la verdad, cuatro. Acá una buena pisadita y pase con izquierda muy bueno también. Rodri, gente, me encanta Rodri, les digo. Me rindo muy bien ese Rodri. Rodri. Acá otra vez Milky Way con derecha. Por eso, digo, me gusta el pase largo de él, a pesar de ser 77, si no estoy mal. 77, sí. Acá viene una jugada que hacemos con Gerard y él, y bueno, va a terminar en gol de Rodri. Repito, Rodri me parece un animal. Me parece que era una muy buena elección en ataque, igual que Atenea, ¿no? Atenea puede ser un poquito mejor. Acá salimos largo, controlamos con Milky Way con la rodilla. Qué lindo, se le notó el first touch ahí. Viene, que otra vez el maguille spin, que el verba y pase atrás. Entonces, ven, ahí lo estaba usando por la banda derecha. O sea, para que vean que sí luce banda derecha, delantero y banda izquierda. Me parece que la velocidad se le nota, ¿saben? O sea, no es una velocidad súper, súper top en la cancha como de, uy, qué barbaridad, pero es rapidito, repito. Y vean, L1 triángulo. O sea, tengo que destacar en él la pierna mala de cosas malas que tiene la carta, pues. O sea, de cosas que son mejores en la cancha que en la carta. La pierna mala y el pase triángulo. Vean, otro pase triángulo. Ese pase es hermoso. Y termina en gol otra vez de Rodri. Ese, Gerard me rinde mucho. No lo recomiendo, pero a mí me rinde mucho. Y aquí, definición suavecita. No me gusta ese tipo de definición. O sea, los jugadores que definen así, me parece que a veces cuando uno oprime muy, pues no tan duro, terminan fallando. Me gusta más que le pegue con el empeine. Acá otra vez, vean, con pierna mala. Gente, yo no sé entonces qué carajo pasa con la pierna mala de este mal. De verdad, o sea, ustedes vieron, ustedes vieron. La pierna mala de él, me siente bien. Y no es que haya intentado, intentado y fallé mucho. No, no, no. Si yo padeo diez veces con este tipo, ocho han sido gol. Más o menos. Entonces, gente, ¿vale o no vale la pena? Pide, creo que primero son tres partidos, después pide partidos, tres que hay que jugar que no se puede jugar en Squad Battles. Tres que hay que ganar, si no estoy mal. Más goles con el jugador, que eso tampoco me gusta mucho. Y en el último, hay que jugar cuatro online. O sea, que no sea Squad Battles, mejor dicho. Y hay que ganar tres. Entonces, no es una vaina super, super, super larga de hacer. Si usted normalmente los hace en Division Rivals, pues le va a rendir haciendo a este mal, más o menos. Yo creo que sí. Pero, pues descansó en hacerlo a veces en Rivals. Porque si uno quiere descansar ahí, ¿qué Squad Battles? Yo tengo que decir, gente, que para mí no vale la pena. Obviamente, el título dice si es mejor que Malen. O sea, no está ni cerca de Malen. Y probándolo con Malen. O sea, Malen está al lado y no. Malen se siente un jugador hecho, un jugador bien. ¿Qué pasa con Mika? Y es que se siente re-generic. Se siente genérico el man. Se siente genérico, no es malo para nada. Si lo hacen, ustedes van a hacer cositas con él. Sí, obvio. Van a hacer cositas. Las skills, la velocidad, no sé qué. Pero ni se siente un 99 de agilidad con ese super balance. Ni cuando arranca, digamos, tú sientes que va a un jugador ahí top como cuando va Malen. Y pongámoslo un poquito más abajo de Malen, tampoco. Entonces, la verdad... De hecho, yo creo que un Alessandrini, no doble evolucionado, sino la evolución normal, se puede sentir menos genérico que este. Y creo que Roger se va a sentir menos genérico y por eso estoy haciendo a Roger. Roger tiene cara hecha, todo esto. Yo no sé si este también. Pero, la verdad, gente, bien. Obviamente que al ser radioactivo no necesita química. Pero yo les tengo que decir que es de esas Evoz que no me ha dado... Ustedes han visto que yo aquí he subido Evoz y les digo, como esa tenía, les dije, uf, Okafor, uf, no sé qué. Malen, bla, bla. No, no. O sea, puede ser un jugador medio divertido, pero yo creo que podrías hacer otro para divertirte que no sea él. Esa es la cuestión. Así que, gente, lo siento malo no es, pero siento que sus stats, porque sinceramente, vean ese ritmo, vean ese regate, el tiro está muy bien. Yo siento que eso no se siente en la cancha. Todo eso, todo ese conjunto más cinco de skills no se siente en la cancha. Pero bueno, me cuentan los que ya lo hicieron qué tal les va y los que lo vayan a hacer igual me cuentan qué tal. Ojalá les salga bien. Si les quiero bendiciones, dejen su like, suscríbanse, porque yo les trato de traer el review de, de, de estas carticas evolución y sigo pensando lo mismo. Nosotros sin querer le mentimos a ustedes haciendo videos cuando salen las evoluciones de, estas son las mejores. Y realmente sin probarlas, hay muchas, muchas, muchas que pueden ser genéricas. Eso no pasa con SBCs normales o con cartas de sobres. Se les quiere bendiciones, sacó en esas nalgas. Adiós.